Hola amigos de Canal F, soy Claudia Bouchili de Recaudo Bogotá, tarjeta Tuya. Una vez realizada la recarga de la tarjeta Tuya Pay, debes realizar la activación. Entonces, encontramos en las estaciones estos dispositivos de este tono, donde puedes realizar la activación de tu recarga. Se coloca la tarjeta y le dices, oprimir aquí, active su recarga digital y listo, te queda recargada la tarjeta. Una vez recargada, ingresas a la estación sin problema. Para que todos entendamos de qué estamos hablando, gracias a este tipo de aplicativos, vamos a tener la posibilidad de recargar sin necesidad de hacer pila en las taquillas. Ahora, desde nuestro celular, haciendo el ingreso que nos explicaban hace un momento, que se hace una única vez, ya podemos hacer una recarga web de nuestra tarjeta Tuya. Esto además, sin un costo adicional. Anteriormente, teníamos una recarga web en el sistema, que tenía un costo adicional para los usuarios, pero hoy, gracias a estas alianzas, estamos logrando que no tengan un costo adicional. La gran ventaja es esa para ustedes, usuarios, que no tengamos que hacer una fila en las taquillas. La invitación es a que nos registremos en Smart One, que empecemos a utilizar a través de esta alianza con Tuya, el tipo de recarga que tenemos. Y por supuesto, vamos a poder ir creciendo cada vez más la red. Es muy sencillo. Una vez ustedes hacen este registro, que además les dejaremos en redes para que todos sepan exactamente cómo se realiza, y ahí en adelante simplemente la recarga la pueden hacer en el éxito o en los distintos puntos que acabamos de mencionar. Y cuando llegan al sistema Transmilenio, simplemente con poner su carga, su tarjeta, en los puntos, en los ATMs, en donde antes se hacía la recarga, o en los puntos en donde se verificaba el saldo, ya queda recargada en su tarjeta. Vamos a seguir avanzando para que, a medida que va pasando el tiempo, tengamos más puntos en donde se pueda hacer esta verificación. Y que cada vez más, demos el paso que está dando muchos lugares en el mundo. Y es que reduzcamos la cantidad y la necesidad de efectivo que tenemos en nuestros bolsillos. Eso ayuda a tener menos trámites, menos pilas, menos congestión. La idea es, como venía diciendo, que no tengamos que hacer la fila en las taquillas, sino que cada vez más, todos los usuarios puedan hacer la recarga a través de la aplicación Smart One, con tuya y, por supuesto, con distintas alianzas que podamos hacer con billeteras virtuales que nos ayuden a garantizar que tengamos este tipo de posibilidades para nuestros usuarios. Hoy es un gran orgullo para nosotros, y con el agradecimiento de nuevo a tu llave, al grupo de éxito, a tuya, a Smart One, es un gran orgullo para nosotros presentarles a los socios ciudadanos. Tenemos ayudas que mejoran la calidad de viaje de los usuarios, que ayudan a reducir el tiempo en el que tenemos que pasar antes de recargar la tarjeta, antes de nuestro viaje recargando la tarjeta en el sistema, y que, como vengo diciendo, no tiene ningún costo adicional para los usuarios, que es fundamental para nosotros también, por supuesto, para llevar la mejor calidad del servicio a todos los bogotanos. Hola amigos de Canal F, hoy estamos lanzando una nueva estrategia de recarga web en el sistema Transmilenio. Gracias a esta alianza con la tarjeta tuya del grupo de éxito, y con la aplicación Smart One, podrán hacer recarga web sin ningún costo adicional al viaje que van a realizar. Simplemente se inscriben en la aplicación Smart One y a través de ella hacen el registro, recargan su tarjeta y la próxima vez que se suban al sistema, pasan la tarjeta por el lector de saldo y tenemos listo nuestra forma de viajar, para acceder más rápidamente y cintilas en las arquillas del sistema Transmilenio. Así es. Hola, yo soy Juan Roldán, soy el CEO, presidente y fundador de Smart One. Smart One es una plataforma de movilidad que conecta a usuarios con medios de transporte para las necesidades de transportarse de los ciudadanos en las ciudades. Hoy estamos lanzando dentro de la aplicación Smart la posibilidad de que los usuarios puedan recargar la tarjeta tuya para que puedan entrar al sistema Transmilenio con facilidades, reduciendo el uso de los efectivos y transformando todas las normas de distanciamiento social que existen hoy día por la gestión de pandemia que nos atañan en el momento. Paula López, vicepresidenta de Recauble de Bogotá. Bueno, es un placer compartir con todos ustedes una alternativa adicional que van a tener para recargar la tarjeta tuya. Esta alternativa, gracias a la aplicación de Smart One y la billetera digital Tuyapay, va a permitirle a los usuarios recargar de manera virtual su tarjeta de una manera fácil, rápida y segura, sin costo. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Simplemente descargan la aplicación de Smart One, asocian su cuenta digital Tuyapay, recargan la tarjeta y en esta primera fase se pueden acercar a todos los dispositivos de la infraestructura del sistema identificados con el color rosa a descargar su tarjeta, su recarga digital. En una segunda fase se contará con todos los buses del componente zonal donde el usuario podrá acercar su tarjeta al validador del bus antes de ingresar y su tarjeta quedará recargada con la recarga digital. En el dispositivo contamos con el dispositivo de carga manual donde se verifica que tenga el logo de nuestro de activación. Adicional tenemos este, que también tiene punto de activación. Ahora, cogemos nuestra tarjeta, la insertamos y nos va a decir transacciones normales. Recarga WECA. Y vemos que te queda recargado. Le das finalizar y expulsa la tarjeta. Y así de fácil descargar con tu ya. Y así de fácil descargar con tu ya.